Muy buenas chavales, yo soy Borja y esto es Borja Factory. En el vídeo de hoy os traigo un top 10 mejores zapatillas para el verano 2020, pero antes de empezar con el vídeo me gustaría dar gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo en el canal. Y espero que esto siga así, así que para ello suscríbete, activa la campanita y así estarás atento a todos mis vídeos. También podéis seguirme en Instagram, que os lo dejaré ahí abajo en la descripción, y estar atentos de las encuestas que hago, de códigos que pongo de promoción de páginas y de otras muchas cosas más. Así que dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a comenzar con este top 10 zapatillas verano 2020 y para empezar tenemos unas Nike Blazer Mid 77 Vintage, que estaréis viendo una foto en pantalla. Y bueno, qué decir de esta zapatilla, me parece impresionante, una calidad muy buena, materiales muy buenos, me gustan mucho de sus colorways porque los hay con el shoes, el logo de Nike en azul, en rojo, las hay grises enteras, las hay rosas, las hay de todos los colores. Me parecen una muy buena alternativa para unas Jordan 1 High o Mid. Y bueno, son cómodas y su precio es de 100 euros, aunque he de decir que tienen muchas rebajas estas zapatillas, las he visto incluso por 70, 75. En el top 2 tenemos unas Jordan 1 Low. Y bueno, qué decir de esta zapatilla, me parece impresionante. Aquí estaréis viendo el colorway blue, el azul, y es mi favorito. Estoy pensando de hecho en comprármelas, así que lo mismo algún día se vienen y se enseñan en este canal. Pero bueno, hay muchos colores rojas, verdes, azules, amarillas. Mi favorita son las rojas, son una zapatilla cómoda, muy buenos materiales. Jordan es low, o sea, es baja, para el verano muy bien. Tiene colores muy fresquitos. Y su precio es de 100, 110. Hay algunas que tienen más high, que tienen mucha reventa. Pero su precio de salida y precios actuales que se pueden comprar en muchas tiendas es decirlo. Y en el tercer puesto tenemos unas Nike SB Dunk Low. Esta zapatilla este año lo está petando. Nike la está explotando. Tiene muy buenos materiales. Ha sacado muchos colorways. Tiene muchas colaboraciones. De hecho, ayer salió una colaboración con Ben Jerry's. Una marca de helados. Que costó 100 euros de salida, pero a la media hora se agotó. Va a tener mucha reventa. Va a tener mucho high esta zapatilla. Una pena no haberla conseguido. Pero bueno, a mí sinceramente no me gustaba. Pero va a tener mucha reventa. Así que los que se dediquen al negocio de la compra y venta de zapatillas, tenían que tenerla. ¿Qué decir de las SB Dunk Low? Bueno, hay muchos colorways. Mi favorito de los dos últimos que sacaron, azul y naranja, es en naranja. Tiene colores muy veraniegos. Es bajita, perfecta para el verano. Muy buenos materiales. Y bueno, también tiene muchas colaboraciones. Y su precio es de 100 euros en salida. Luego, claro, las que tienen mucho high en reventa se dispara el precio. Pero de normal son 100 euros. En el puesto número 4 tenemos unas Air Force One. Zapatilla de toda la vida. Nike no se va a cansar de venderla. Queda bien con todo. Trajes, chándal con todo. Estiliza mogollón. Y bueno, a mí sinceramente los colorways que más me gustan son los básicos. El negro y el blanco. Pero hay Miller de colorways. Tiene muchas colaboraciones con Acol Wolf y muchas. Y sinceramente me parece impresionante esta zapatilla. Tiene muy buenos materiales. Aunque rápido se dobla la puntera si no las cuidas bien. Y bueno, lo bueno de esta zapatilla también es que se utiliza mucho para hacer tus propias creaciones de zapatillas. Las puedes pintar, las puedes decorar como tú quieras. Y es una zapatilla que se utiliza mucho para eso. He de decir que yo tengo unas en negro y me parecen impresionantes. Su precio son de 100 euros. Todas son 100 euros. Excepto algunos pares que cuestan 110. Pero son muy pocos. Y lo bueno es que varía muy poco de precio dependiendo del modelo o del colorway. Así que me pareció impresionante esta zapatilla. Me gusta mucho. En el puesto número 5 tenemos unas Converse. Unas míticas Converse. Unas Converse Chuck Taylor clásicas de toda la vida. Tenemos la High y la Low. O sea, la Alta y la Baja. Me parece impresionante. Me da igual cual sea de las dos. Pero para verano me encantaría tener las dos. Bueno, de hecho tengo las dos. Y he de decir que tiene miler de colores. Su precio, las altas cuestan 70 euros y las bajas 65. No varía mucho. Aunque en Converse la primera vez que te registras te dan un 20% de descuento. Así que aprovechad. Aprovechad. Y bueno, que decir de esta zapatilla. Es un clásico. Un super clásico. Viene de toda la vida. Tiene muchos colorways. Colores fresquitos. Tiene colores negros, blancos. De todos los colores. Las puedes encontrar de todas las tallas. Porque esta zapatilla nunca pasa de moda. Nunca se agota porque tienen miler de zapatillas de estas. Me parecen muy buenas. Yo creo que si tuviera que elegir unas de las que tengo estarían en mi top 3. Podéis decir alguna. Y yo que sé. Me parecen impresionantes. Su precio no es elevado. De hecho en todo este top que os estoy dando son precios asequibles, asimilables. En el puesto número 6 tenemos una zapatilla que lo está reventando Nike este año. Y son unas Air Max 270 React. Hay miler de colores pero me parecen impresionantes. Ya que los colores que tienen son muy veraniegos. Yo creo que se pueden combinar con muchas cosas. Y para este verano vienen muy bien. Tanto para hacer deporte como para usarlas día a día. Ya que son muy cómodas. Tienen unos materiales muy buenos. Y bueno me parece impresionante la zapatilla. No hay nada más que decir. Su precio ronda entre los 65 euros, 80 euros hasta los 160. No puedo concretar más porque es que varía mucho el precio de un modelo a otro de la zapatilla. De hecho Travis Scott va a sacar una colaboración con Nike en este modelo dentro de poco. Y bueno yo creo que es una zapatilla brutal. Se puede considerar una de las mejores para el verano. Porque las puedes utilizar para hacer deporte, para ir a andar, para todo lo que tú quieras. Y no te vas a hacer daño. Tienen unos materiales muy buenos. Bueno en el puesto número 7 tenemos unas clásicas de toda la vida. Y cuando digo clásicas me refiero a unas Vans Old School. Ya pueden pasar años, ya pueden pasar siglos. Que esta zapatilla no va a pasar nunca de moda. Son unas zapatillas muy cómodas. Son todoterreno por así decirlo. Valen para todo unos materiales muy buenos. Un 10 le doy a esta zapatilla. Así que Vans os felicito porque esta zapatilla nunca va a pasar de moda. Su precio son 75 euros. Y me parece súper barato para la zapatilla que es. Muy buenos materiales. Como digo tienen muchos colores también para elegir. Y muchos para este verano. Así que si no la tienes aprovecha para comprarla. Porque son 75 euros. Que no te vas a cansar porque te van a durar mucho. También hay que cuidarlas. Pero te van a durar mucho. Valen para todo, absolutamente todo. Y bueno tenían que estar en este top. No podían faltar. En el puesto número 8 tenemos otro clásico. Pero un clásico de toda la vida. Y esas zapatillas son unas adidas Stan Smith. Las míticas adidas blancas. Con la parte de atrás de un color verde, rojo, azul marino. Me parecen un clásico. Estilizan mucho. Se puede usar muy bien para vestir Cayetano. Y bueno, que decir. Tienen unos muy buenos materiales. Muy buen trabajo de adidas. Me parecía impresionante. Tenía que estar en este top. Son bajitas, fresquitas para este verano. Y bueno tienes muchos colores para elegir. Y yo creo que estilizan mogollón. La puedes utilizar para vestir de cualquier manera. Tanto con vaqueros. Como con pantalones cortos. Con todo lo que se te venga a la cabeza. Puedes hacer outfits muy buenos. Y tenían que estar en este top. Y dicho esto. Es que no voy a decir nada más. Bueno si. Su precio. No son unas zapatillas muy caras. Tampoco. Yo creo que rondan entre los 95 y los 100 euros. También depende del color. Hay tallas para todo el mundo. Ya que estas zapatillas no pasan de moda. Si amigos. En la número 9. Tenemos una zapatilla. Que lo está reventando. No son las Jordan High. Sino que son las Nike Jordan 1 Mid. Y para los que no sepáis. Aquí tenéis fotos de ellas. Son unas zapatillas altas. Pero no altas de todo. Ya que el modelo High es todavía más alto. Son las medianas por así decirlo. Me parecen impresionantes. Hay miles de colorways. Y yo creo que si eliges buen color. Tienes para hacer miles de outfits con esa zapatilla. Para el verano. Muy buenos materiales. Muchos colores. Medias no son altas del todo. Las puedes combinar con muchas cosas. Un 10 para Nike con estas zapatillas. Las están sobreexplotando este año. Porque no paran de venderlas. Es difícil pero no encontrarlas. Porque cuestan 100, 110. Depende del modelo. Las tallas es lo más difícil. Ya que salen. Se agotan. Pero luego hacen restock. Y la gente está muy atenta para comprarlas. Y bueno. Si estás atento. Puedes conseguir las tuyas. Y yo creo que están en este top 10. Merecidísimo. Así que vamos con la última zapatilla. De este top 10. ¿Y cuál es? Esa zapatilla. Es una Adidas Continental 80. Y diréis. ¿Cuál es esta zapatilla? Aquí tenéis foto. Y esta zapatilla es perfecta. Yo creo que se puede utilizar tanto para hacer deporte. Como para vestir de bien. Impresionante. Materiales muy buenos. Tienen muchos colorways. Igual las hay en blanco. En negro. Con las rayitas de un color. De otro. No es muy cara la zapatilla. Su precio ronda los 100 euros. Un poquito menos. 80. 100. Sí. Pero esta zapatilla. Lo bueno que tiene. Es que tiene muchas rebajas. Incluso el otro día las vi por 40 euros. Si no me equivoco. No se pasan nunca de moda. Son un clásico de Adidas. Nada más que decir de ella. Muy buenos materiales. Muy cómoda. Y la puedes conseguir. Porque nunca pasa de moda. Hay tallas para todo tipo de pies. Así que si no la tienes. Aprovecha a comprarla. Que es barata. Dentro de lo que cabe. Y es un par de 10. Y bueno amigos. Espero que os haya gustado. Este top 10. De zapatillas verano 2020. Con este top. No pretendo que sea el mejor. Yo pienso que para mí. Es el top que ahora mismo tengo. Quiero que me digáis en los comentarios. Cuál sería vuestro top. O cuáles serían vuestras zapatillas favoritas. Que meteríais en este top 10. Y nada más. Si os ha gustado. Dejarle un buen like a este vídeo. Y dicho esto. Gracias y adiós.